San Simón consiguió su segunda victoria consecutiva ante la hazaña de Cochabamba asegurando su clasificación a semifinales con un estrecho margen de 9 puntos en el resultado final con cuartos de 28-22, 52-47, 76-72, siempre con ventaja para el quinteto estudiantil que selló su victoria en el último cuarto 100-91 haciéndole diferencia con eficacia al momento de marcar en triples que ahora le permiten soñar en título, pero antes deberán pasar las semifinales ahora semifinales, todos los partidos están muy cerrados, muy duros, nadie quiere perder en el coliseo cerrado de la ciudad de Bermejo, ante unos 600 espectadores aproximadamente se enfrentaron vikingos de Tarija y Universidad de Santa Cruz los locales salieron airosos tras derrotar por 74-66 con parciales de 19-13, 19-18, 14-19 y 22-16 estamos muy contentos de empezar con pie derecho estos play-offs pasamos a semifinales con el cruce de ganador de Volmar y Calero por el torneo de la liga boliviana del básquetbol el representativo de Volmar de La Paz derrotó a Calero de Potosí en dos oportunidades el viernes el resultado fue de 83-65, mientras que este sábado el marcador fue de 83-60 gracias a nuestro paso a la semifinal, todos hemos jugado como siempre sabemos como siempre lo hacemos con todas las fuerzas luego de un disputado partido entre la Salle de Tarija y Amistad de Sucre el nuevo clasificado a la ronda semifinal de la Libo Básquet terminó siendo el equipo chukizaqueño que venció al cuadro local por 80-71 con parciales de 17-21, 8-19, 23-17 y 23-23 el partido se jugó en el Coliseo Luis Parra ante aproximadamente 800 personas contentos era para cualquiera esta serie